¿Tomamos la casita de siempre? Sí. ¿Cuándo nos tiramos, chicos? Ya. ¿Tenéis... tenemos uno cayendo con nosotros, eh? Sí. Son cuatro. Están cayendo aquí también, eh. Va a caer en casa todo, eh. Abajo, abajo, mordesquitos, abajo. Eh, eh, aquí conmigo, chavales. Está aquí, está aquí, está aquí. Chicos, 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 lo tengo. Está aflojado. Vale, perfecto. Puta, me ha robado la ley. No, yo no te roba la kill, no. ¿Dónde está? ¿Dentro? No, no, está saltando al otro lado. Vale, vale. Tenía una granada, estaría muerto. Bueno, ojalá. ¡M, para! De atrás, de atrás. A ver, yo veo. Buenísimo, el Jedi. ¿Dónde está? Llevan dos tiros. Necesita apoyo. ¿Alguien puede venir conmigo? Matamos a este cabrón. ¿Dónde está, Chomi? Dime, Chomi, estoy aquí. Ven, ven conmigo. Está detrás de esta casa. Detrás de dónde? Venguecillo, ven. Ven conmigo, vamos. Los dos a saco, ¿eh? Tres, dos. Espérate, espérate, espérate. A ver. Venga, vamos. Venga. ¿Queda alguien más? Deberían quedar. Ya te cubro. Hay una mochila por ahí. En algún lado. Está ahí abajo mucho. Tres, tí. ¿El Kari se la ha pillado? No, lo he dejado de final de ahí otra vez. Para pelear me he cogido armas automáticas. No sé si cogerlo. Lo voy a coger ya. Si no lo vais a coger, lo pillaré. Sí, lo pillé. Lo pillé, lo pillé. ¿Ya no queda nadie? No, tiene que haber gente, ¿eh? Este no ha caído del tirón, el que me ha matado. Dejo aquí muchas balas de cinco, chicos. Yo creo que está por la derecha, ¿o qué? Rápido, rápido, rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Su puta madre, joder! ¿Dónde está? Donde me ha matado a mí. Abajo. Campeado detrás de la esquina de la puerta. Vale, lo veo. De la puerta a la izquierda. Lo veo. Ataca un pera. Es de prever, eh. Serfim, joder. ¿Scribe? Es de prever, que si no ha caído el otro del tirón, los amigos están ahí campeando. No sé, de tantos comates, no sé si se caían del tirón o no, tío. Dime, dime. Tiene que haber más, eh. Tiene que haber más, eh, Eric. No ha caído del tirón. Siempre lo matan a mí, tío. Me cago en la puta. ¿Vamos a seguir o vamos a...? ¿Dónde cae? He escuchado algo aquí detrás. Van por fuera. Si van por fuera, los pillo. Sí, va por fuera. Lo he escuchado, eh. No lo veo por ahora. No lo veo, Chami, eh. Le escucha, te lo juro que le escucha. Lo veo por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la minipuerta. De casa doble, por la minipuerta de casa doble, chico. ¿Por la minipuerta de casa? Ya, detrás tuya, ya, detrás tuya, la puerta ahí, ya, por ahí. Se ha campeado en la esquina detrás, tío. Yo voy a ir a por él, o sea, me da igual, eh. Espérate, espérate, espérate. Uff, quizá me lo haya pasado. ¿Se ha suicidado? No, no, no. He sido yo el que he tirado esa granada. Tío, maricón, el último, tío. ¿Qué pasa? ¿Somos unos cobardos o qué? ¿Dónde lo habías visto? Aquí en la puerta. Aquí está. ¡Ah, si me quieres rematar, se tiene que levantar! ¿Queda alguien más? Levanta, levanta, sí. Cubre, cubre. Qué asco, tío. Decirle que es un puto campero asqueroso, tío. Cago en su puta madre. Vaya equipo de ratas, tío. Me cago en Dios. Pero es que tiene que haber otro colega todavía, ratuno. He echado en esa esquina 10 minutos. Ven a la zona. Espera. ¿Nos piramos o qué? Yo en realidad no tengo ni vida, ni tengo nada, ¿eh? Llevo cuatro aquí, ¿sabes? Yo llevo cuatro. Yo llevo chaleco luna y todo eso. ¿Tu coleguita te llevo? ¿Eh, Jeddy, que no tienes un casco por ahí? ¿O que el tuyo está la mierda, eh? Sí, casco de... En la casetilla, ¿eh? Cuidado. Qué dos, tío, de verdad. ¡Guau! El Tres Parkinsun en un dedo. Me cago en Dios. Como que no se pueden quedar quietos. Se está convirtiendo en Godkiller, ¿eh? Se está poseyendo, ¿eh? No, hacker no. Ese no era hacker, hijo de puta, pero... Es un campelo, ¿eh? Está abierto, aquí está el compadre. Campelo, el respaldo, el cojono, si quiero. Y es que me he medido 16 más guapa. Esto lo voy a pillar yo. Tío, qué susto más dado, cabrón. ¿Habéis visto un casco? En la casa de la que vengo yo, un casco de uno. Aquí hay casco de uno. Aquí hay casco de uno. Aquí también hay uno. Está el arma más guapa, ¿no? Que me encontrá ahí. Me falta un ampliado. ¿De qué? A R. ¿Nos movemos, cabellita? Bueno, voy a cambiar a Vector. A mí me falta un ampliado y una mirita un poco más larga que la por tres. A ver si puedo hacerle una muesca al Kark en tu norlandés. Ah, que lo más normal es que he pillado una rata. Cabrón, avisad de que os había inspirado. Aquí me mató el otro día también, había una rata tumbada aquí, entre los cuatro arbustos estos, en todo el medio. Estaba en todo el medio, prácticamente ni se le veía. Hay alguno, cuidado, el pez que hace un ciclo, tío, para jugar a la perraza. Es que no soy capaz de jugar así, tío. Nosotros muchas veces jugamos como rata, tío. Tanto, de esperarse así cinco minutos detrás de una esquina. Vale, tenemos dos tíos viniendo por tres cuarenta, fuera de zona. ¿Tres cuarenta? Sí. No, en quince, en quince. Cinco, quince, ahora ya están en la roca, están subiendo, eh, la montaña. Voy a tomar más centro de montaña, eh. Son varios, no, son varios. Se están pegando, eh, son varios. Son unos persiguiendo a otros. Esperadles, en zona, que salgan a tomar por cudo, tío. Oye, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, chico. Aquí es que yo no veo a nadie, aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Delante de la roca de Dunant. Vale, creo que lo he visto ahí. Ya tenés que pirarme de aquí. Se ha tirado para atrás. Aún no ha pegado un ruedito bueno, eh. Aún no me han dado la kill, eh, del que tú veo. ¿Estaba en zona? Estaba fuera de zona. Vendrán muy tocados, eh. No, no, esta zona no hace daño. Yo creo que nos están rodeando, probablemente, por aquí, eh. Sí, puede ser. No, no, se están pegando. No, eh, no escucháis la grada. Yo ya no tengo vida, tú. O nos movemos, o nos quedamos aquí para cazar estos. Bueno, hay que moverse, porque tenemos que cruzar todo. Vale, los tengo aquí delante. ¿Todo? Me voy a ir. ¿Dónde estoy, Jedi? Están aquí delante. ¿Cómo de delante? Unos 15 metros. Las piedras, creo que estaban. Ah, no. Sí, sí, estaban ahí, pero ahora se han... Vienen por aquí, por 30, por 15, por ahí estarán. Supongo que habrán bajado un poquito, o sea, habrán movido un poco más a la derecha. Yo no los veo, eh. Si os va, no os va por vuestra derecha, eh. Sí, ya me lo imagino. Estarán looteando, seguro. No tengo boosters, eh. ¿Qué hacemos? Es que no van a pillar por detrás, eh. Si nos movemos ahora, no van a pillar por detrás. Mira, ya veo uno. ¿Dónde? Lo pasa por el lado. En 5. No, lo tengo aquí delante. Me viene. Vale, yo he desvelado mi posición ya, eh. Quiero cambiar de posición. Tengo otro aquí, eh. Vale, he muerto. Sí, señor, buenísimo. No, 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 no he caído del tirón, eh. No, no, no. ¿Que no o que sí? No, 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 no. No, 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 no. Queda uno más mínimo. Tengo 4x y aún no lo he looteado a este, eh. Yo no tengo nada, eh. Silencio. Muerto, este ha caído del tirón. Vale, he pillado toda la bebida de aquí. Que tenga esta cosa. Vale, aquí os suelto. Por 4 no necesita ahí, ¿no? Ahí tenéis un car. Sí, sí, sí. Voy a pillar el car. Ahí tenéis un car. Me pillo 30 balas. Suelto aquí dos kits. ¿Vebidas tenéis? Sí, estoy soltando yo. Aquí suelto también un par de analgésicos. Y me pillo. No sé si vamos a llegar. Bueno, no está tan lejos, eh. Me busteo. Necesitáis algo más. A ver. Ahí abajo hay un tío. Pero paso de lootearlo, tío. Ahí que se pasó una ya. Hostia, que muero por la suerte. Me cago en la puta. Voy. Tírate una venda. Te das cuenta, tío. La x4 esa, ¿quién la tiene? La tengo yo. Vale. Pero vamos a pirarnos tú. Que esto, mira lo que pasa. Buah. Es imposible, eh. Buscad un veh... No, no llegamos. No llegamos. Mirad. Ha cerrado en el sitio más lejano donde podíamos cerrarnos, eh. Vehículos no hay, chavales. No, estamos muertos. Bueno, pero la zona corremos más que ido, ¿no? Si la pillamos... He busteado a lo mejor, pero... Buah, estamos muertos. Nos pilla pues está arriba. Créeme que no. No, no, no hay nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. En 11 segundos yo no la he pillado. Mira cómo corre la zona. Qué va, loco, no la pillas y no la llevas. Qué va... Si es que no se podía caer, no podía caer más lejos. Oye, hay una vespa. Mordico, ten una vespa delante. ¿La veis o no? A la izquierda. Sí, sí, sí. Recoge a Jedi, creo que llega. Y se ha pillado yo la zona. Ahí está Jedi, ¿no lo ve? Sigue, sigue recto, sigue recto. Aquí, aquí, justo aquí. A ver, para. A ver, para poder no pasar por mí para al lado. No, si aquí no hay nadie, ¿eh, Johnny? ¿Qué va a quedar alguien aquí? Ya están muertos. Aquí ya puede haber alguien. Bájate Jedi, voy a por una. Yo aquí... Casi que estoy da, Tommy. Vale, yo os digo si hay alguien o no. Porque voy a cruzar, uy, ha habido un control en el puente No sé si habrá aún Seguro que hay Daño Métete ya para acá Vale, lo veo Está en la casa Me voy a curar Te puedes pegar, eh Te está mirando, joder, hijo de puta La casa del fútbol la has visto, ¿no? Le voy a zumballet también Son dos No tengo cura Cuidado granada, eh No roda No hay ojo Uno tumbado en la casa No hay nada No, no, no la he metido Jedy, coge cobertura Pilla la casa, pilla la casa Tiro como eh, tengo que retirarme No estaba en la pequeñita tumbado eh Me ha dado la kill eh, de dentro de la casa Chomi, ¿ya haré la por cuatro? Pues si, estaría bien Toma, ahí la tiene Muerto Vale ¿Era el último? Si Buenísima chicos, si señor Que tiraco le he dado tu El de Jedi caía milímetro entre el Mario y el Mario de Ventana Si, lo he visto ahí entre perfil y este no se me escapa Chicos, para que estaba quieto apuntando Buenas chicos Yo ya no tengo ni bebidas ni curaciones ni mierda Acabo de pillarle a este tío Vale, pues pásasela, me quedan dos kits, tres analgésicos, dos bebidas Vendas si que he pillado Vendas tengo, falta... Tiro silenciado delante eh Tiro silenciado delante eh Tiene un kit Tommy Si, pero esperate, ahora te... bueno, venga, toma Tiro poco a poco ahora que... que no enterece con vida ya eh Eh, toma, toma Tiro ¿Qué le has tirado? Vale Tiro silenciado Tiro silenciado ese eh Cerca eh ¿O sois vosotros? No No, 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 no No, 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 no Es M24 Es encima de la colina esta No estamos en zona ahí No, 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 no Esa loca ya está... Si, pero... me preocupa que igual está arriba, espere Tendrá que bajar Me voy a bultear, eh, cubrir Me voy a subir para arriba de esta zona Aunque esté alejado Ahí arriba hay uno, eh Por ahí arriba había uno Cuidado de una Ahí, eh Están aquí Vienen dos, tres Claro Buenísima, tío, buenísima A la izquierda de Jedi Tienes uno Le he dado, le he dado Ah, vale, vale Le he metido con el M24 Están reviviendo ¿Todo dos cascos tres? Eh, había dos con casco tres No, yo no le he dado en la cabeza Pero le he dado Tendrá un chaleco tres también Mételes piñas a la piedra, es loco Si salen por la derecha, le vuelo la cabeza Uy, eso, eso ha quedado muy cerca Chicos, bajan, bajan En mitad de la colina Chicos, tenéis cerca de ahí Buenísima Queda uno, eh Zona, zona Que te aguante más disquito, que hay la posi Otro chome, en mi izquierda Sí, ese es el que le quiero Te da, eh Hay otro arriba en ese Sí, le he visto, le he visto Tranquilos Mételes humo a estos y eso ¿A estos? ¿Están vivo? ¿Están vivo? Claro, joder Sí, pero ha jugado Uf, muchas gracias, Leti Dios, pero para mí con... Con gloria Yeddy, tenemos ahí un tío Sí, hay dos Bordea por la izquierda, bordea a la izquierda, chicos Creo que es mejor, eh Super tío Las rocas están viendo, ¿eh? Nos pegan, nos pegan Las rocas estas, de la derecha tuya M24 delante de Yeddy Que en 120, por ahí Ese Chomín, 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 está dando la espalda el M24 En E, en E En E, en la roca hay un M24 Sí, míralo Cabele, este se ha movido Creo que lo has dado, eh Hay dos, dos tíos en las rocas Estamos en forma, chavales Dos tíos en E Vienen, vienen, vienen Nos ruseamos Bueno Otro, tú de la derecha, el M24, tú de la derecha, la roca de la derecha, de arriba Esa Vale, sí, vale ¿Tranada? Otro fuera Tenemos, no, no Pille, pille rocas, pille rocas Cuidado con tu trabajo, joder, con tu izquierda, eh Ahí creo que hay gente La roca No, no, no Esa es la roca, hay gente No, no, ahí, lo viste, lo viste, a la izquierda Muerto, muerto Cuidando Hay una ahí arriba Sí, le ché intento Tienen la posición a ella, eh ¿Tranada? Vale, sí, están los dos ahí Especniculares, el headshot Especniculares el ultimo headshot Buah Especniculares el ultimo headshot Sí, sí